Querida comunidad, me es muy grato dirigirme a ustedes para referirme a un proceso súper importante en nuestra institución que es el proceso de compra. Es importante que todos ustedes conozcan las distintas etapas y las compran. Y por eso les anuncio que los próximos días ustedes recibirán la visita de quienes nosotros llamamos nuestros cuatro amigos, cada uno de ellos representando una de las etapas del proceso de compra para que les expliquen los detalles que esperamos que todos ustedes cumplan.